El Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe, CILAC, llegará en octubre con eventos paralelos, como actividades innovadoras y pertinentes que pueden durar hasta 12 horas y no necesariamente coincidir con las fechas del foro. Por ejemplo, talleres, capacitación, laboratorios de proyectos, ciclos de Cineforo y mucho más. Recuerda que las inscripciones para participar como ponente del Foro CILAC están abiertas hasta el 31 de marzo. Ciencia que dialoga, Foro CILAC 2024.